¡Hola! ¿Cómo están? Estamos de regreso. A ver, ¿estamos esperando? ¡Hola, Miss Vanessa! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Miss Vanessa! ¡Hola! ¡Hola, Micaela! ¡Gabelita! ¡Luna! ¿Quién más está por allí? ¡Josué! ¡Yosef! ¡Antonela! ¡Buenos días, Miss Vanessa! ¡Te quiero mucho, mucho! ¡A él! ¡Ay, la Gabelita! ¡Ay, yo también! ¡A todos! ¡A todos! ¡Bien a ver! ¡Buenos días, Miss Vanessa! ¡Te quiero muchísimo! ¡Soy bien! ¡Hola, Isabel! ¡Uy, ahí está Antonella! ¡También llegó! ¡Muy bien! ¡Daira también ahí está! ¡Aran! ¡Luna! ¡Joquín, ven acá un ratito! ¡Apagamos los audios! ¡Joaquín! ¡Apagamos los audios! ¡Baja el audio! ¡Baja el audio! ¡Bien! ¡Vamos a esperar a ver! ¡Unos mensajes! ¡Bien! ¡Vamos conversando! ¡Saben que este mes es el mes de la patria, ¿no? ¡Por eso te llevamos nuestra escarapela! ¡Buenos días, Miss! ¡Hola, Nael! ¿Qué tal? ¡Nuestra Sofía también! ¡Muy bien! ¡Así que todos tenemos que tener nuestra escarapela! ¡Bien! ¡En personal social les voy a decir lo que van a hacer! ¡Pero vayan pensando! ¡Ay, qué linda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vayan pensando! ¡Qué vamos a hacer! ¿Qué van a hacer para la próxima semana? ¿Van a bailar alguna danza peruana? ¿Quizás una marinera? ¿Quizás un poema en nuestro país? Hay que ir pensando, ¿ya? El día que nos toque personal, ahí vamos a conversar. ¿Bien? O pueden preparar un plato típico, quizás una papa la huancaina. ¡Mmm! O una patasca. O un juane. ¡Ah! De la selva. ¿No? Comida de la costa de Sierra Selva. Un ceviche, capaz. ¡Mmm! ¡Vayan pensando qué van a hacer! ¿Está bien? ¡Hoy es el aniversario de Francia! ¡Oh! Y están hoy día de celebración ahí en Francia. ¡Ajá! ¡Muy bien! Mira. Algo para aprender, ¿no? Hoy día es 14, ¿no? De julio. El aniversario de Francia. Miren, chicos, nos está contando a Nael, ¿no? Porque su papá es de allá de Francia, ¿no? Entonces, ¡ah! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Qué bonito saber! ¡Qué bueno saber cada día más nuevas, nueva información, ¿no? De otros países. ¡Qué lindo! O sea, están en plena celebración allá. Entonces, hoy día en las noticias va a salir seguro, ¿no? Algo sobre Francia y su celebración. A nosotros también ya nos falta poco, ¿no? El 28 de julio vamos a celebrar el aniversario de nuestra patria. ¿Bien? Vayan pensando entonces, ¿está bien? Micaela, ¿algo quiere decirme? Y luego pasamos a llamar lista rapidito. Dime, Micaela. Mis, en el día de la patria voy a hacer un postre. ¡Uy, excelente! ¿Cuál será? Un arroz ambito, un arroz con leche, una mazamorra morada. ¿Qué más? ¿Qué otro postre peruano? Hay un montón, ¿no? Hay un montón. ¡Qué rico! Muy bien, vayan. Voy a hacer un postre de chocolate. ¡Uy! ¡Qué rico! Muy bien. Bien, van a hacer algo ya en... Vayan pensando, pero igual ya en el día que nos toca el próximo vamos a conversar ya un poco más detallado sobre ese tema, ¿está bien? Pero vayan pensando. Algo en que nos permita festejar a nuestra patria. Por más que estamos aquí en casa y no podemos salir, pero algo que demuestre nuestro amor a nuestra patria o por qué amamos nuestra patria. Bien, pueden danzar. Bien, o pueden hablarme de un determinado lugar capaz de donde era su abuelito o su abuelita. Bien, por ejemplo, mi abuelita era de Cajamarca. Ajá, si yo fuera la luna yo hablaría de Cajamarca. ¿Qué pasó en Cajamarca? ¿Qué lugares turísticos hay para visitar? ¿Cuáles son las comidas típicas de allá? Bien, vayan pensando. Bien, ahora sí, vamos a llamar lista. ¿Está bien? Yo creo que ya estamos en la mayoría, así que vamos a llamar lista. ¿Gabrielita está? Gabriela. ¿Gabriela se fue? ¡Presente! Ah, Gabriela, yo dije ya te fuiste, ya. ¿Dónde fuiste, Gabriela? Bien, Gabriela, ¿está Felipe? ¡Presente, mis! Felipe, ¿de qué se reirá Antonella? Está bien feliz, así debe estar todos los niños. Todos los niños y los grandes debemos estar felices. Así como Felipe, también que para sonriendo. Ah, está Daniel, también feliz. Muy bien. Tenemos que estar felices. ¿Está Felipe? Sí. ¿Estéfano? ¡Presente, mis! Hola, Eliana. ¡Socó, Antonella! Sí, Antonella, ahí está Antonella con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Yusef? ¿Está Yusef? Ahí está Yusef. ¡Yusef! ¡Hola, Yusef! No te escucho. ¿Hugo? ¿Está Etiel? ¡Presente, mi querida, mi Vanessa! Hola, Etiel. ¿Luna? ¡Presente! Muy bien, Esteban. ¡Presente! ¿Berenice? ¿Berenice está? ¿Dónde está Berenice, no? ¿Berenice Ian? ¡Presente, mi Vanessa! Hola, Ian. ¿Leonardo? ¿Berenice? ¡Presente! ¡Presente! ¡Hola, Sofía! Daniel Daniel Eserte Micaela Muy bien, Micaela Hola Micaela, ahora a ver Daira Anael Ahí está Daira, muy bien Anael Muy bien, Josué Presente Miss Vanessa Y Arat Presente Ajá, muy bien, ahora sí Vamos a continuar Una pregunta para Anael Anael, ¿cuál es el Plato típico? La comida típica de allá de Francia A ver, para conocer algo más de Francia Por ejemplo, acá No, es nuestra A ver, este, qué Tanto, uy, tenemos tantos platos típicos Ay, la patada, una sopita rica Qué rico, ¿no? Allá ¿Qué plato típico tienen, este, Anael? Caracol Caratatú ¿Cómo se llama? Caramandú La ratatú Ah, ya Ratatú ¿Cómo? No la escucho bien La ratatú Ah, como el de la Ajá Hubo un dibujo, ¿no? Sí, es como el dibujo Es este, pero no está hecho de A base de ratas Son berenjenas Todas las facturas Berenjenas Ratatú Que le decían acá, ¿no? Pero dicen ratatú Ah, muy bien Bien, algo más Hemos aprendido hoy día Qué bonito Bien, estamos en matemáticas Pero estamos aprendiendo algo nuevo Muy bien, de otros países Bien, excelente Ahora sí, gracias, señorita, por la información Ahora sí, vamos a continuar Nos quedamos en el libro A ver, voy a compartir la pantalla Vamos a compartir la pantalla Estábamos en la página 110 del libro Bien Me quedé Terminamos el primer ejercicio, ¿no? Aquí está Dice 36 es Menor Teníamos que escribir aquí Es menor que El número 43 Bien A ver, me quedé Con Luna Esteban Esteban me va a ayudar ahora Esteban, vamos al siguiente ejercicio Esteban, ¿qué número es este de aquí? Donde hay cuatro decenas ¿Qué número es? Acá 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 ¿Qué número es? Dice la misma Acá Cuatro y cero Cuatro decenas es el cuatro y el cero, ¿no? Y ahí, ¿cómo se dice el cuatro y el cero? Cuarenta Cuarenta Excelente Chicos, vayan escribiendo ahí el número cuarenta El cuatro y el cero Muy bien, Esteban Esteban, ¿y ahora este número de acá? ¿Qué número es? Cuéntame Este de acá Este de acá Tres, tres Tres, tres Tres, tres Claro, tres decenas Tres decenas y tres unidades Excelente ¿Y cómo se dice el tres y el tres? Juntitos ¿Cómo se dice? ¿Qué número es? Treinta y tres Excelente Muy bien, Esteban Excelente, chicos Josué y a todos se están escribiendo, ¿no? Aquí, debajo de las cuatro decenas El número cuarenta Como nos dijo Esteban Y debajo de las tres decenas Y tres unidades El número treinta y tres Ahora, Esteban Tú me tienes que decir Si el cuarenta Es mayor o menor que el treinta y tres El cuarenta es mayor El cuarenta es mayor Entonces, escribimos aquí Si puede entrar la palabra No sé, no creo Un espacio chiquito Y si no, ponemos el signo Bien Entonces, cuarenta Escribimos aquí Es mayor que el treinta y tres Bien A ver, estamos escribiendo Quiero ver, a ver A ver, ¿quién acabó esa parte? El segundo ejercicio Gabriela ya acabó Me dice Muy bien ¿Quién más? Micaela también Etiel también ¡Acabó! Antonella también dice Que ya acabó Excelente Muy bien A ver, voy a seguir mirando por aquí Estefano ya acabó ¿Y han acabaste? Sí, acabó Estefano también Felipe también Y usted también Ah, muy bien Han ido avanzando Leonardo también Han avanzado en el tiempo que hemos tenido Libre, ¿no? Muy bien Bien, entonces nos vamos a la número 2 Página 111 ¿Bien? Vámonos a la siguiente página Estamos en el número 2 Dice Pinta en cada par de números Lo que se indica Aquí me va a ayudar Berenice ¿Está Berenice? Creo que no está Berenice Berenice, ¿estás por allí? Entonces me ayuda Ian A ver Ian Ian, dime ¿Qué números son estos? Primero dime Este de aquí ¿Qué número es? Chicos, atentos Ian, ¿qué número es este? A ver Ian, ¿estás conmigo? No te escucho Ok, Ian Ahí estás Pero no te escucho Pon tu audio Por favor Que aquí A ver A ver No te escucho Ok, ahora sí Ian ¿Me escuchas? Ahora sí Dice Ian Pinta en cada par de números Lo que se indica Mira El número mayor Lo vas a pintar de verde El menor De amarillo Y los números iguales Lo vas a pintar Este es un color medio lila ¿No? Si tiene moradito Moradito está bien ¿Ya? Bien, entonces Ian El primer ejercicio Este es como un dominó Un dominó es un juego Donde a los extremos Tienen números ¿Cierto? Muy bien, Ian Dime qué número es este El primero Uy, ¿qué pasó? ¿Escuchan? Treinta y cuatro Y veintiséis Muy bien Ian Entonces Dime cuál es el mayor El treinta y cuatro O el veintiséis ¿Cuál es el mayor? Veintiséis Veintiséis ¿El mayor? Mayor al treinta y cuatro Y menos El treinta Y veintiséis A ver De nuevo ¿Cuál es el ¿Cuál es mayor? ¿El treinta y cuatro O el veintiséis? Uno de los dos Es el más grande ¿Cuál es el más grande? El treinta y cuatro O el veintiséis ¿Cuál es más grande? Treinta y cuatro Muy bien Y me dicen que el número mayor Lo pinto de verde El treinta y cuatro Lo pinto de verde Por favor, chicos Pintamos el treinta y cuatro De verde Por lo tanto El veintiséis Es el menor ¿No, Ian? Entonces Sí El veintiséis Lo pintamos de amarillito ¿Bien? Recuerda que aquí está la clave El mayor de verde El menor de amarillo Y los números iguales Gracias, Miss Gracias Gracias, Ian Muy bien Treinta y cuatro de verde Veintiséis de amarillo Muy bien Nos vamos al siguiente Me ayuda aquí Leonardo Leonardo ¿Qué número es este? Estamos aquí En esta segunda pieza ¿Qué número es este? El primero que está aquí ¿Pero cuál número? Leonardo ¿Qué número es este de aquí? ¿Dónde está la flechita? Ah ¿El que está tu flecha? Sí ¿Pero dónde estás? Aquí estoy Mira, en este segundo estoy Aquí Aquí ¿Qué número es este? Leonardo ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan?